Es la gran prevención de que estoy embarazada y que sí, que estamos esperando un nuevo integrante de la familia. Pues tengo 13 semanas, ya son 3 meses. Pues la verdad me he sentido muy bien. Sabes que esperaba, no sé, a lo mejor un poco más de cambios en el organismo. No he tenido ni malestares, ni vómitos, ni las típicas náuseas. También hicimos unos exámenes básicos y reglamentarios para saber que todo venía bien. Obviamente después de encargar un bebé de cierta edad, después de cierta edad como la mía, pues ya los factores de riesgo aumentan. Tenemos el sexo, lo tenemos en un sobre, pero todavía no nos animamos a abrirlo. El que así se animó fue su pareja, el modelo español Diego Otero, para acompañarnos en la entrevista. Por los antojos que tiene ella, me los está pegando o qué, pero feliz, muy feliz, agradecido con la vida, con lo que viene, ¿no? No sé si es masculino o femenino, yo quiero que sea femenino. ¿Está loca por una niña? Estoy loco por una niña, la verdad. Sí fue planeado, lo estuvimos buscando un ratito, teníamos muchas ganas de comenzar esta aventura. Con mucho miedo, particularmente yo, con mucho susto. Creo que si me tardé tanto para tener un hijo es porque estaba buscando no solo el momento. La persona. La persona correcta. La persona correcta. El donante correcta. Un buen padre. Y así es como llevan el embarazo en estos tiempos de cuarentena por el coronavirus. Bueno, Dayana está como loca, Dayana está como loca por salir, ¿no? Pero es cierto que al final la salud está lo primero. Creo que de una u otra forma también llegó de una manera justa y un momento exacto, un momento correcto para mantenerme en casa, para cuidarme, para disfrutar mi embarazo, para preocuparme por estar bien. Gracias a Suelta la Sopa, maravillosa, que siempre está en los momentos especiales. Y me besos a toda mi familia de Telemundo. Y nada, ya les seguiremos contándonos. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.